hola canela saluda a la cámara canelita buenos días diga buenos días buenos días saludamos a la cámara canelita y de canela saluda a la cámara canela hoy recuerdo el día de hace un año tú y yo nos conocimos esa mañana era un día de feria un día cualquiera cuando yo te vi por vez primera esa mañana jamás la olvidaré porque al mirarte de ti me enamoré tus ojos negros miraron hacia mí tus suaves labios sonrieron muy felices y hoy que voy pasando por casualidad así recuerdo el día en que fuimos tan felices y hoy camino triste al ver la calle así vacía es un laberinto mi vida sin ti esa mañana jamás la olvidaré porque al mirarte de ti me enamoré tus ojos negros miraron hacia mí tus suaves labios sonrieron muy felices y hoy que voy pasando por casualidad así recuerdo el día en que fuimos tan felices y hoy camino triste al ver la calle así vacía y es un laberinto mi vida sin ti un laberinto mi vida sin ti es un laberinto mi vida sin ti Ya lo he pasado, pasado Ya lo he pasado, pasado Ya lo he pasado, pasado Gracias por ver el video.